El Encuentro Mundial de las Familias El Encuentro Mundial de las Familias, convocado por su Santidad Benedicto XVI, tiene como principal objetivo el reunir a las familias no solo de México, sino de todo el mundo, para manifestar esa fuerza de la Iglesia en favor de la familia, porque la familia es el sustento, es la fortaleza de la sociedad, es darle valores, es impulsarle los valores familiares y llevarlos a la sociedad para construir, como dice el Papa, una ciudad más justa, donde haya más amor, donde haya más equidad. Como todos sabemos, su Santidad, por diferentes circunstancias, y no por ello, no importantes, pues no puede estar con nosotros. Él quería estar con nosotros, manifestó su deseo de estar con nosotros y por sus circunstancias de salud, pues obviamente tiene que cuidarse y manda al Secretario de Estado, Mons. Bertone, quien va a estar acompañando, es como su delegado pontificio, es como la representación de él personal entre nosotros, para estar acompañándonos en esta gran fiesta de la familia. Tenemos ahorita una lista de aproximadamente 30 cardenales de todo el mundo, tenemos obviamente, Mons. Bertone nos acompañará, Mons. Antonelli como presidente del Pontificio Consejo de Comunicación, va a estar con nosotros y aproximadamente 200 obispos de todo el mundo. Tenemos ya también 43 delegaciones también de todo el mundo que van a estar participando con nosotros en este evento festivo. El Encuentro Mundial de las Familias está dividido en varios módulos o sectores, está el Congreso Teológico, en el cual esperamos aproximadamente 5 mil personas, como te dije, de todo el mundo. Y después viene el festival, donde viene el testimonial y después la Eucaristía, 17 y 18. Esperamos cada uno de los días entre 15 y 16 mil personas. La voz de la Iglesia se abre para todos y el evento, esta fiesta de la familia es una señal, es un granito de arena en este gran universo que tenemos en esta sociedad tan llena de ideologías y de formas de pensar, pues de manifestarle al mundo lo que deseamos que es la familia, lo que deseamos que sea la familia. La familia, como te dije al principio, es el sustento de la sociedad, es la que genera una sociedad más justa, más equitativa, más llena de amor. Y es lo que quiere dejar, pues la huella de este Encuentro Mundial de las Familias es dejar esto, una familia de valores, una familia unida, una familia propositiva y una familia que haga una sociedad más fuerte, más unida, mucho más segura en este país en el que también estamos viviendo. ¡Gracias!